... Policía peruana, que con firmeza y profesionalismo fortalece nuestra soberanía y el libre ejercicio de los derechos ciudadanos Policía Nacional que con actitud servicial en favor de la paz los derechos humanos y la tranquilidad social nunca desmaya en la tarea de consolidar un Perú democráticamente estable donde avide una población cohesionada trabajadora ... su emplazamiento, la brigada canina que va a realizar una demostración de sus habilidades, de las habilidades de estos animalitos que son los compañeros en la lucha contra el delito especialmente en la lucha contra el narcotráfico de los miembros de la Policía Nacional del Perú ya se acercan poco a poco al estrado oficial donde los miembros de la Policía conjuntamente con sus compañeros de la brigada canina hacen su paso frente al estrado de honor donde se encuentra el Presidente de la República Ollanta Humala ¡Gracias! 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 Recordemos en esta vibrante mañana que la Policía Nacional es una institución que nace del pueblo que vive junto al pueblo y que con él ha sellado su destino por el cual mucha policía llega y usa el certificado el cumplimiento del deber El policía representa la ley el orden y la seguridad bienes jurídicos sin los cuales la convivencia humana resultaría imposible de alcanzar lo informe que lleva el policía simboliza estos valores puesto que su misión es proteger y oponerse a cualquier perturbación que ponga en peligro los derechos y libertades que tienen las personas sin institución Señoras y señores en esta parte trascendental del desfile podemos observar el Departamento de la Policía Canina las diferentes actividades que realiza la Policía Nacional del Perú en el binomio Policía Canina y nos dañen que rápida en eleleri y las mujeres en el Banco de las locales aasonic en la misma que la disp gladly que impiede las personas sin энергias Al pie del eterno custodio de Lima, el San Cristóbal Ha sido la presentación de los animalitos que pertenecen a la brigada canina y que trabajan junto a los policías en la lucha contra el delito y en especial contra el narcotráfico y el tráfico ilícito de drogas Aquí también vemos ya la presencia en el emplazamiento, en el inicio de la pista del desfile a los representantes de la policía montada que tienen su sede en el RIMAC, en el potao Ya se escuchan llevar a los cielos el tronar de los claros clarines que nos anuncian la presencia de la tradicional e histórica policía montada En la pista del desfile, nuestra sagrada enseña patria el sagrado rojo y blanco de cuyos colores y se diseñan el alma colectiva de todos y cada uno de los peruanos En la pista del desfile, el jefe de agrupamiento de caballería jefe de la unidad de policía montada de la Policía Nacional del Perú acompañado de su Estado Mayor Bravos y clientes, diosos caballos son los que forman el escuadrón siempre adelante, centauro policial fiel a su lema, dios, patria y ley son los binomios del potao con el equipo característico de control de multitudes a caballo preparados para mantener, preservar y restablecer el orden público con el mínimo costo social y el respeto irrestricto a los derechos humanos con el optimismo y fe, con honor, orgullo y humildad es la participación de la policía montada que también hace su paso por el estrado de honor sellando su participación en esta celebración por el vigésimo cuarto aniversario de creación de la Policía Nacional del Perú de la Policía Nacional del Perú en el día de su aniversario renovando su juramento de cumplir con los altos intereses de la nación porque el policía muchas veces arriesgando su propia vida salva a otras tan valiosas como la suya Policía Nacional del Perú pueblo hecho ley Policía Nacional del Perú de todos los peruanos El señor general de la Policía Nacional del Perú director de educación y doctrina policial ha concluido el desfile de honor por la conmemoración del vigésimo cuarto aniversario de la creación de la Policía Nacional del Perú y en estos momentos el jefe de Estado Mayor le va a comunicar al mandatario la culminación de esta ceremonia de la Policía Nacional del Perú la Policía Nacional del Perú de la Policía Nacional del Perú Permiso señor presidente para dar cuenta a usted que la ceremonia ha culminado os invito a despedirse de la bandera de guerra de la Policía Nacional del Perú El presidente de la república es invitado junto al ministro del interior Pedro Pedraza y al general Raúl Salazar director de la policía a pasar revista a la bandera de guerra el jefe de Estado pasa revista y se despide de la bandera de guerra y en estos momentos también se despide del Estado Mayor señor presidente para despedir a la bandera de guerra descansar las armas y se le agradece por su visita a este centro de instrucción el jefe de Estado Mayor ha solicitado permiso al fin de la provincia de hoy a tomar para descansar las armas y proceder al retiro de la bandera de guerra el jefe de Estado se dirige ya a su vehículo al culminar esta ceremonia por el vigésimo cuarto aniversario de creación de la policía nacional del Perú se despide conjuntamente con el ministro Wilfredo Pedraza y se despide también del general Raúl Salazar hay muchos medios de prensa que están también esperando que el presidente se anime a declarar pero el jefe de Estado aborda su vehículo que lo conducirá a Palacio de Gobierno con estas imágenes nos despedimos desde la escuela de oficiales de Chorríos la escuela de oficiales de la Policía Nacional del Perú